Música Vamos a bailar, toda la noche, hasta que explote Vamos a bailar, toda la noche, al ritmo de la banda, hasta que explote Gitana robaste mi alma, gitana me volves loco, mientras tu cuerpo danza Al ritmo del son rabioso, tengo el corazón en llamas, los dioses tan curiosos Por vos vendería el alma, al mismísimo demonio Ay gitana porque te vas, mi cruel demonio, sos una daga dorada, atravesando mi corazón roto Ay gitana porque te vas, mi cruel demonio, sos una daga afilada, atravesando mi corazón roto Al ritmo de la banda, al compás del son, toda la noche, siguiendo la luna Al ritmo de la banda, al compás del son, toda la noche, siguiendo la luna Quítana mía cruel demonio, quítana me vuelve tan loco, quítana mía cruel demonio Vamos a bailar, toda la noche, al ritmo de la banda, hasta que explote Vamos a bailar, toda la noche, al ritmo de la banda, hasta que explote Vamos a bailar, toda la noche, al ritmo de la banda, hasta que explote Vamos a bailar, toda la noche, al ritmo de la banda, hasta que explote Vamos a bailar, toda la noche, hasta que explote Gracias.